El tiempo, no sé, se acaba de... Madre, se supone que es en el tiempo libre que hay que hacer esta hora Es que tenías como dos semanas de espera ¡Ah, no muere! No, 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 no. Ah, por eso fue que estaban peleando un día así a los chanchos, ma. Eh, bien, esa profesora tiene una mierda, esa mierda. Jajaja. no